Wait a minute Si bien estamos muy... Coño Antonio, marido Dale, sígalo, 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 no importa, yo le digo Aja Aja Ya, güey, déjame hacerla, no, ajá, bueno Con respecto a la... Aja, es de literatura Con respecto a mi ámbito de scale Bueno, estoy aquí con Bertilio Y antes de hacer la entrevista estuve hablando un rato con él Y de verdad es un chavo muy interesante Y nada, que se presente Bueno, mi gente, yo soy Bertil López Tengo 20 años, yo soy estudiante de comunicación social Séptimo semestre en la Universidad Santa María Yo me encargo también de manejar publicidad y marketing En medios Y adicionalmente, soy un skate Bueno, Bertilio, una pregunta ¿Cómo fue eso de que, o sea, como ya dijiste, eres un ex skate? Y ahorita estás más en el ámbito de la publicidad ¿Cómo fue ese cambio? O sea, ¿cómo fue el proceso de skate a publicista, pues? Bueno, básicamente la transición empezó cuando yo inicié la carrera de comunicación social, ¿no? Lamentablemente por falta de tiempo y más que todo por la dedicatura que uno le tenía que colocar a los estudios en comunicación social Eso me llevó a desempeñarme mejor en un medio donde yo pudiese manejarme con más facilidad Que pudiese trabajar mediante los teléfonos celulares, manejar más que todo Desde tu caso, pues es más cómodo Algo más cómodo Porque el skate no es que me quitara tiempo, sino que básicamente la universidad a ti te absorbe muchísimo Y tienes que dedicarle más tiempo a tus estudios porque es algo para tu futuro El skate yo siempre lo tomé como algo serio, pero a pesar de ser algo que a mí me encantaba muchísimo Y es algo que todavía me gusta y me influencia mucho para seguir adelante Hay cosas que hay que mediar para poder seguir adelante con tu vida profesional No solamente patinando y haciendo deporte, sino que también es algo que tú tienes que llevar ya al ámbito profesional de trabajo y pues eso Y eso de las redes sociales, ¿cómo lo empezaste a manejar? Bueno, las redes sociales las comencé a manejar a mediados del 2010 Yo anteriormente había participado en eventos con el periódico Universal Cuando ellos hacían eventos, premiaban por ejemplo a los tuiteros que se destacaban más en el año Tuve la oportunidad de estar en una de las columnas de ellos cuando hicieron el primer evento en el Universal Que fue los Twitter Awards Y básicamente desde ahí fue como que un impulso para seguir progresando en otras redes sociales Yo después abandoné Twitter lamentablemente Y me mudé a otras redes, comencé a trabajar con páginas en Facebook, creé páginas en Instagram Que actualmente son una de las mejores posicionadas nacionalmente con seguidores Y personas que manejan medios de marketing, de publicidad Para los que no lo sepan, Betilio es el número uno en ASCAS de Venezuela En ASCAS ¿Qué piensas de la cultura urbana en Venezuela? ¿Cuál es tu enfoque? ¿Cómo ves las cosas? Bueno, en el ámbito general, para mí la cultura urbana tiene un enfoque en pro del desarrollo Del desarrollo de los artistas, algo que no se veía antes Que el apoyo que se veía supuestamente antes, ahorita está en crecimiento abismal Vemos que los raperos ya están teniendo más trascendencia en lo internacional Al desarrollo de los medios de comunicación también Están muy influenciados en eso Los juegos breaking, los que bailan bread dance Exacto, los b-boys Y es algo muy bueno Por el lado, con respecto al skate, como hobby Bueno, yo lo veo hoy en día en Venezuela un poco opaco Si ha tenido sus buenos episodios Tengo amigos que de verdad que se empeñaron muchísimo en su deporte En lo que es el skate, se dedicaron a eso Y en este momento, gracias a ellos, hay varios afuera del país Que están desarrollando mejor sus habilidades como skate Tienen patrocinios Las tiendas los apoyan muchísimo más que aquí Básicamente lo que veo aquí Que enfocado más que todo en ese deporte No hay mucho apoyo Si bien vemos que el gobierno hace los skateparks O inclusive los proyectos que hacen tiendas de ropa, de mercancía Pero afuera, vamos a tener un apoyo superior a lo que tenemos aquí Y es lo que debería de cambiarse Así como se apoyan a la cultura del hip hop A los raperos, a los que bailan bread dance A los que hacen deportes extremos Deberían de darse el mismo apoyo para el skate Que también es un deporte extremo Bueno Artillo, dinos Osea, dan un consejo para esas personas Que quieren empezar en el skate Osea, alguien que no quiere, no sabe nada No tiene una tabla Que tabla comprarse, como empezar, como manejarse con eso Porque sabemos que ahorita la situación del país No es tan fácil comprar una tabla Y sabes, como donde empezar, con quien empezar Si empezar solo, no se Bueno, fíjate que eso va a depender De tus círculos sociales Es súper importante que, por ejemplo Si tú quieres iniciarte en el skate Vas a tener que tomar dos caminos Si lo quieres hacer solo Lo puedes hacer con mucho gusto Pero normalmente Siempre te vas a sentir entretenido Y vas a tener ese síntoma Como de competitividad Si estás con otras personas Que de modo que tú reúnes un grupo de personas O tus amigos Mira, mira, vamos a Vamos a comprar una tabla Y vamos a ver qué tal nos va aquí Y eso te crea como que Energía Osea, te da ganas de que Quieres ser mejor cada día Quieres echarle pichón al asunto Que cada día quieres ser mejor Y esa competitividad que tú te creas Es una competitividad sana Es algo que compites con tus amigos Quieres demostrar que tú también estás aprendiendo nuevas cosas Y con respecto a la situación actual del país En el ámbito del deporte Como lo es el skate Bueno, sabemos que las tablas Actualmente están costeadas Entre 8.000 bolívares Y 16.000 bolívares Pues es algo que A veces hace dudar a uno Pero si uno de verdad Quiere echarle pichón al asunto Y quiere dedicarse a un buen deporte Algo que te mantenga entretenido Pues el skate es una buena opción Y la parte de motivación ¿Cómo la manejo? Pues, osea, porque Créeme, osea Yo, por un lado Tuve un momento de skate Como todo el mundo Uno siempre indaga un poquito En las ramas de Lo que vendría siendo la cultura urbana ¿Y cómo te motivas? Osea Para seguir adelante No es fácil seguir Después que te das muchos golpes Te caes Osea ¿Cómo te levantas de eso? Bueno, fíjate que El skate Las primeras veces que siempre Te das tus golpes Tus coñazos Es algo que a uno le incomoda muchísimo Y uno se siente frustrado Pero Es como uno dice Eso del skate Es un ensayo de rock Todos los días Cada truco Cada técnica Cada derrape Cada salto en escalera Cada salto en riel Cada prueba Que tu te pongas en el skate Y en algún momento falles Eso te tiene que ayudar a ti A motivarte a que decir Bueno, hoy no lo voy a lograr Pero yo se que mañana si Y es algo que uno mismo Cree como empeño Como sueño Que en algún momento Vas a ser una Una persona que desarrolle muy bien El deporte como tal Es algo que va en crecimiento Al principio Obviamente te va a costar bastante Porque es algo de lógica Porque un deporte Como es el skate El deporte extremo No es tan sencillo O sea, no es tan fácil Tienes que gustarte Tienes que gustarte Tienes que tener ese impulso De que bueno Yo voy a hacer esto Porque de verdad veo Que me va a gustar Yo sé que lo voy a lograr Yo sé que voy a tener Ese Esa Esas ganas De hacer las cosas Y de Echarle pichón al skate Ok, ahora Vamos más a tu ámbito actual Que consejos le darías A esas personas Que quieren empezar a O sea, con el marketing Que quieren empezar a abrirse una cuenta Una página en Instagram Que quieren ser O sea, como Como tratar a la gente pues Mover masas Bueno, fíjate que El truco de mover masas Siempre está En buscar a la calidad de personas Si quieres iniciarte En el mundo de De los medios Que bueno Voy a empezar con una cuenta de Instagram Este Puedes buscar amigos Que te ayuden con las publicaciones A veces también tienes que ver Que a qué tipo de personas Tú te vas a dirigir Para ver qué tipo de masas Vas a mover Si quieres dedicarte a una cuenta de humor Lo puedes hacer Empiezas a Mira, los contactos en WhatsApp Yo por ejemplo empecé por ahí Los contactos de WhatsApp Los contactos de PIN Que bueno Si estás en bachillerato Y quieres lanzarte con una cuenta de Instagram Tú le dices a tus panas Bueno mira Ayúdame aquí y tal Y vas compartiendo Eso de Mover masas Se basa En lo que tú Quieras para las personas Que si quieres hacerlas reír Que si quieres crear una página De frases románticas Eso va a depender De lo que tú quieras Y de lo que las personas Tú veas Que de verdad Les motiva A que sigan tus cuentas A que estén presente de tus redes Que si quieres hacer publicaciones Y todo eso Bueno Bertilio Esto ha sido todo Espero que te haya gustado Estás en el canal Bueno mi gente Un saludo Y ya saben Apoyan aquí al Pana De verdad que el canal está Poco a poco Pero eso crece señores Y ya saben Este Esfuércense por hacer las cosas bien No se rinden Que de caja caida Siempre va a haber una lección Y bueno Ahí los dejo Para listo Para la sida Como lo aporto aquí Espera un minuto Espera un minuto Bueno mi nombre es Dinamo Tengo 15 años en el graffiti Empecé en el graffiti en el año 2000-2001 Esta Tiene un minuto Así que La cosa de la Siempre creo hoy Gracias.